Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la tía Carolina y hoy en Pensamiento Matemático vamos a conversar sobre el número 1, el número 2 y el número 3. Vamos a recordar cómo se escriben y los elementos que representan. Después de eso vamos a realizar un ejercicio en su libro Matin Focus. En su libro Matin Focus, letra A, parte 1, van a ubicar la página 12. El adulto que los acompaña les va a proporcionar un modelo escrito del nombre del día y la fecha, el cual ustedes van a transcribir en la parte superior de la página. Luego van a leer las indicaciones que dicen cuenta y escribe. Van a observar muy bien la página y van a ver que hay 6 grupos de elementos y un cuadrado verde al lado de cada uno. Van a contar la cantidad de elementos que hay en cada conjunto y luego van a escribir el número que corresponde en el cuadro verde.